Más información www.más información www.más información www.más información.com Con el proyecto Record Park de la materia de responsabilidad social universitaria, un grupo de alumnos de diversas especialidades de esa casa de estudios se dieron a la tarea de rescatar dicho espacio para que presente una nueva imagen ante la sociedad, y sea funcional para los habitantes de la zona. Al proyecto se sumaron patrocinadores, como Verell, que proporcionó la pintura, así como una maderería que ofreció material para reparar las bancas. Además, se podaron las plantas, se limpió la fuente y se instaló un bote de basura. El ayuntamiento colocó luminarias nuevas y dotó el parque con internet. Pasado mañana martes 6, a las 10 de la mañana, se inaugurarán las mejoras. Entre las actividades incluidas habrá una plática con alumnos de la primaria Vicente Guerrero sobre el cuidado del medio ambiente y el uso que le pueden dar al parque, así como reforestación de los alrededores. Entre los alumnos que apoyaron en la reconstrucción del parque están, Erika Molina Molina, Mónica Zuluyan, Rafael Sabido Novello, Luis Rufino Molina, Catherine Luna Cuevas, Maribel Pecanche y Jair Sabido Saldívar, Mauricio Cantec. ¡Saldívar, Mauricio Cantec.